Se da la partida de la cuarta del programa. Salió disparada Ojitos Hechicero junto con Quinn o Ashley en busca de la punta. Cerca se ubica Breda en el grupo Le Lluve. Por la baranda marcha muy cerca Reflejos. Han ingresado al poste de los 700 con Ojitos Hechicero en la punta. Breda va pasando al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado Quinn o Ashley. Muy cerca lo hace por fuera Le Lluve. Últimos 400 continúa la pelea con Breda por dentro y por fuera Ojitos Hechicero peleando la punta. En el tercer puesto Le Lluve en el cuarto lugar Quinn o Ashley. Luego lo hace Reflejos. Últimos 150 ha dominado Breda. En el segundo lugar quedó Ojitos Hechicero. Faltan 80. Breda en la punta. Breda primera ojitos Hechicero en el segundo lugar. Llega a la meta el tercero Quinn o Ashley. El cuarto lugar para Reflejos. Luego finaliza muy cerca Halime. Gana la cuarta carrera del programa el número cuatro. Breda con Juan Eugenio Enrique. Juan Eugenio Enrique.